Muchísimas gracias Ángel, pero bueno, yo más que nada me gustaría agradeceros a todos por estar aquí en Sevilla. Sé que me han presentado gente de Tenerife, he coincidido en la puerta con alguien de Murcia, sé que hay de toda España gente aquí. Ya estáis conociendo la Sevilla verdadera, está la Sevilla verdadera. Los tres días anteriores no eran nada de verdad. O sea, a los 43 grados están ya los termómetros. Entonces, oye, agradeceros que estéis aquí, que echéis un rato aquí conmigo. Yo, bueno, los que me van conociendo, ya Ángel me ha definido un poco, soy muy intenso, soy muy pesado. Pero soy director de una tecnología, llevo 20 años dedicándome al tema de las tecnologías. He trabajado en consultoras, he trabajado en formación, he trabajado en tecnología, he trabajado de todo. Pero una de las cosas que he aprendido en este tiempo, ya se ha ido, es que tiene la tecnología. Una de las cosas que he aprendido en todo este tiempo, en todos estos años que llevo, es que la tecnología no es la solución. La tecnología es una herramienta más. Podemos discutir, nos podemos pegar aquí hasta mañana discutiendo. Vosotros me daré argumentos, yo os daré los míos y demás. Pero bueno, yo hasta donde llego, la tecnología no es la solución. ¿Vale? Es una parte más de la solución. ¿Vale? Es una opinión mía personal y no voy a discutir. ¿Vale? Entonces cuando a mí me dijeron, mira, fan, que queremos que deje una charla. Bueno, yo llevo con Angélica, con la gente de Guadaltex. Oye, que ya a ver si organizamos algo de Odu y demás, porque bueno, queremos contribuir, no sabemos. En fin, me enteré de que en una cámara se había hecho este evento de Odu y le dije, mira, oye, ya no te quedas al cuento, Angélica, coño, ¿cuándo traes para Sevilla? En fin, por lo visto hubo un debate, se consiguió, vino aquí a Sevilla, nos preguntaron, llegamos a acuerdo, la sala, internet, la corriente, muchos problemas. En fin, al final, de verdad, gracias porque ha costado mucho todo este tema. A todos los que hemos estado aquí, ¿vale? A vosotros por venir, a nosotros, bueno, al equipo de Guadaltex, a gente de la cámara. Aquí está mi compañero Javi, que aquí me ha ayudado también. Entonces, muchas gracias. A partir de ahí, ¿yo de qué os voy a hablar? De verdad, con la introducción que os he hecho, ya vais a saber que de tecnología os voy a hablar un poquito. Entonces, tampoco os quiero engañar mucho, ¿vale? Yo, si hay una cosa que me gusta mucho, es hacer experimentos. Experimentar con todo. Con la tecnología cuando pueda, ¿vale? Sobre todo con la gente. Entonces, porque Crepe es una cosa que funciona. En estos momentos, yo, bueno, ese, os he puesto un poco mi perfil. Yo estoy en la educación por fin a las empresas, trabajo en la Cámara de Sevilla, me peleo todos los días con empresas, me peleo internamente todos los días. Mi gerente estuvo aquí esta mañana, sé que le habéis dado una buen venida, brutal, porque me lo ha dicho. Genial, ¿vale? Me encanta el cambio, porque está todos los días, está la orden del día, ¿vale? Soy de alma docente, me gusta mucho la formación. De hecho, soy profesor y no cobro por ello. O sea, estoy un par de horas a la semana en la universidad privada, porque me lo paso bien con los chavales, ¿vale? Entonces, bueno, porque me lo conozco ahí un poquito. Diálogo por bandera, de verdad, que nos podemos pegar discutiendo y hablando hasta mañana o hasta donde queráis. Y sobre todo, soy agilista convencido. Y entiendo que habrá aquí muchas empresas de desarrollo, que ya, bueno, el tema de agilidad lo tendréis en el ADN, pero, creedme, desde el punto de vista cliente, soy cliente de Odoo, soy cliente y creo en la agilidad, sobre todo. ¿Vale? Entonces, yo... Soy yo, ¿no? Vale. Yo me os venía a contar, bueno, pues yo os voy a contar dos aventuras en las que he metido y cinco aprendizajes que he tenido en esas aventuras, ¿vale? No os voy a aburrir mucho más, ¿vale? Si el mando funciona. Si no, iré pasando por aquí. Esto lo sabemos... ¿Alguno lo esperaba? ¿Alguno lo esperaba? ¿Sí? ¿Sí? Ninguno, ¿no? Y esto... Ni de coña, ¿no? Ya estábamos todos con las patadas fritas, con la cerveza, esperando ver las semifinales del Mundial, ¿no? Bueno, pues, nada de eso no lo esperábamos. Pero es que sigo, es que lo del ministro tampoco me lo esperaba yo, ¿eh? Ese sí tenía más veletas, pero no esperaba que fuera tan pronto. ¿Vale? Lo del presidente, bueno, se venía a venir, se iba viendo, era una pelota que se iba llenando, pero ha ocurrido. Un tío que entra, que sale, que vuelve a entrar y que llega hasta el presidente. Estas cosas no pasaban antes, ¿eh? Por lo menos hasta donde yo recuerdo, en historia de la democracia, llevamos 20 años. Pero esto ya era ni de coña. Esto ya era ni de coña. ¿Vale? Bueno, pues está pasando. Está pasando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por lo menos nosotros en España tenemos algo seguro. Nadal. ¿Vale? Nadal. Otro año más ganar nada que el rol. Por lo tanto, podemos apostar por Nadal, ¿vale? Pero bueno, a fin de cuentas, yo lo que quería contaros, yo no sé si conocéis este libro, este es un libro que yo leí hace tiempo y que, bueno, cada día más me lo voy creyendo. Los cisnes negros, el que los quiera, bueno, podemos hablar del tema, pero bueno, es un tema muy sencillo. Cisnes negros es algo que en la naturaleza, que no ocurre o que no esperamos que ocurra. De forma natural, estas cosas no las vemos por ahí, no vamos viendo cines negros, ¿no? Bueno, pues lo del presidente ha sido un cine negro, lo de Ciudad ha sido un cine negro, eso no esperaba a nadie que ocurriera. Bueno, pues ha ocurrido. ¿Vale? Entonces, bueno, el primer aprendizaje que yo tengo, y es que cuando lo inesperado ocurre, demasiadas veces, prepárate para cualquier cosa. ¿Vale? Si yo os cuento y os contaré algunas pinceladas de lo que yo llevo pasado en la cámara con todo el sistema de facturación que tenemos, hemos pasado por cuatro sistemas de facturación en los últimos seis años, ¿de acuerdo? Con tecnologías súper eficientes, con gente súper profesional, pero por otras circunstancias que ocurrían, cines negros, que me iban ocurriendo, pues teníamos que ir, bueno, un aneurisma cerebral. ¿Conocéis lo que es? Muy poca gente lo tiene. Bueno, pues la persona que desarrolló el primer sistema de facturación de la cámara, que tenía todo el conocimiento y que lo iba a trasladar hacia otra nueva aplicación, falleció el día antes de la migración. ¿Vale? Entonces, yo cada vez más voy creyendo en los cines negros. Entonces, bueno, esto ya estaría aburrido de escucharlo por ahí, que bueno, que lo cura hace siempre lo mismo y si siempre hace lo mismo, siempre consigue lo mismo. Y es cierto, ¿eh? Esto funciona. Si siempre hace lo mismo, siempre consigue lo mismo. ¿Vale? Por eso siempre me gusta hacer experimentos. ¿Vale? Y siempre voy haciendo experimentos. ¿Vale? Tenemos una jornada. ¿Sabéis la capacidad de atención cómo funcionan las jornadas? ¿Lo sabéis? Los que estáis de ponente, ¿lo sabéis? Es que a mí me lo dijeron el otro día y me quedé alucinado. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? ¿Alguno me puede echar una mano? ¿Cinco, diez minutos? ¿Eh? ¿Me puede llevar tu el crono, tío? ¿Me vas avisando? Me dice cinco, diez. ¿Qué? Ahora después te diré algo. ¿Con la mano? ¿Cinco, diez, yo qué sé? Porque es que si no me puedo pegar aquí hasta las diez de la noche, ¿vale? Entonces, pues básicamente esa es la curva, tío. Y es muy jodida. Pues es que además, para más Henry, la hora tampoco acompaña. Las cuatro de la tarde, con todo el estomago lleno, ahora lo que nos gustaría es una siesta cita, ¿verdad? Bueno, pues esta curva va cayendo. Esa curva me va a caer y no quiero que se me caiga, ¿vale? Entonces, primer experimento. Y así me gusta hacerlo esto más colaborativo. Ahora después veréis por qué. ¿Me podéis decir, me podéis levantar la mano la gente que sea de empresa solamente, que no sea de empresa tecnológica? ¿Tú no eres de empresa tecnológica? Vos solo. Ahí está. Perfecto. O sea, puede ser 70-30. Manos arriba, manos arriba. Por favor, levantadla, levantadla, levantadla. ¿Sí? Esos son empresas puras y duras. Ah, eso, vale, vale. A ti te tenía, vale, vale. Empresas puras y duras. ¿El resto? Pónense de pie, por favor, los que no sois, los que sois empresas tecnológicas. Ponense de pie, moverse un poquito. Muy bien, gracias, hombre. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para este hombre, por favor. Empresas tecnológicas, levantarse, por favor. Levantarse, empresa tecnológica. Arriba, empresa tecnológica. Muy bien, muy bien. Arriba, eso. Venga, un poquito. Venga, por favor, tío. No me dejes aquí tirado, tío. Un poquito, ¿no? Levantarse, venga, empresa. ¿Por qué? Porque la curva de atención, os podéis sentar, gracias. La curva de atención ha vuelto a subir. Nada más, con movernos un poquito, nos hemos movido el cerebro y atendéis un poquito más, ¿vale? 2014. Aquí voy a pasar un poquito rápido, ¿vale? 2014. La cámara tenía cinco sedes. Cinco, esta es una de ellas, ¿de acuerdo? Cinco sedes, 40% de gente desplazándose entre las sedes. Y creciendo, ¿de acuerdo? Todas esas que tenéis ahí abajo son marcas de la cámara, ¿de acuerdo? Ya mi gerente esta mañana ahora ha soltado la chapa corporativa. Yo no la voy a dar. Que sepa que aquí, básicamente, estas tres son de formación y lo otro es más o menos institucional. Pero cinco sedes, 40% de plantilla en movilidad. Sistema es loco. El área de sistemas de la cámara, loca. Bueno, primera aventura. Nuestro gerente, nuestro maravilloso gerente, conocisteis esta mañana. Dice, Frank, el BBVA transformación digital con Google. Google, la nube. ¿Queremos transformarnos digitalmente? Digo, bueno, vale, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo. Empezamos a analizar, empezamos a ver, empezamos a partir a hablar con Google, a participar en jornadas con Google y demás. Y llegamos a la conclusión de, ¿por qué Google? Pues muy sencillo, tío. Yo no puedo soportar tener cuentas de correo con los buzones llenos, que las telecomunicaciones se me cortan, que los equipos, cada vez las migraciones eran brutales. Bueno, y ahora la conclusión de que, oye, yo no sé de tecnología, no puedo seguir invirtiendo en tecnología. Necesito un sitio donde crecer. Me subí a los hombros de Google y pensaba que iba a crecer. De hecho, cambia tu forma de pensar. Vamos a cambiar todas las formas de pensar. Lo que yo os dije, me gusta el cambio, me encantó esto. Empezamos de dentro a afuera, a compartirlo todo. Alguna gente se preguntaba, bueno, esto no será más trabajo, ahora tenemos que pasar lo que teníamos aquí en local, a las nubes y demás. Marcamos los objetivos de aprendizaje, definimos los itinerarios de todo, por el libro. Los invitábamos al centro de aprendizaje de Google, teníamos ejemplos en la galería de Google, todo maravilloso. De todas maneras decían, mira, oye, pasito a pasito, esto no tienes que cambiarlo todos los días. Bueno, pide ayuda si quiere. Se creó un proyecto interno dentro de la corporación para que la gente se formara y se le explicara con usuarios clave, con todo, por el libro. Y después de todo esto, mi equipo eran los más buscados de toda la cámara. Pero no para preguntar dudas, sino para matarnos. ¿Vale? O sea, terrible, de las peores experiencias. Bueno, y ahora la conclusión de que el tema no era la tecnología, la tecnología era de puta madre. ¿Alguno cuestionaba la tecnología de Google? ¿Alguno la cuestionaba? ¿Si es buena o mala? Yo creo que no, ¿no? Bueno, pues yo tenía 170 personas que la estaban cuestionando. Segundo aprendizaje que tuve aquí. Que colabora con la gente, por mucha tecnología que tenga, no voy a avanzar. Y lo aprendimos a base de palos. ¿Vale? Muchos palos. Tiempo, por favor. ¿Cinco? ¿Llevo cinco nada más? ¿Diez? Joder. Se hacen eternos aquí. Bueno, pues nada. En una de las ponencias vistas diapositivas se la tuve que pedir al ponente porque es que es eso. O te adaptas o mueres, ¿vale? Eso, el que esté aquí y no tenga claro eso, muere seguro. Pues bueno, seguimos analizando y dijimos, bueno, las personas, venga las personas, vamos a los directivos, vamos a preguntarle. Bueno, mira, que lo primero es que los directivos no saben que no saben. Oye, ellos se creen que lo saben todo, vamos a demostrarles que no lo saben. De manera que desde dentro ellos mismos hagan el cambio. Bueno, pues se hizo un estudio de ocho competencias digitales. Se creó una comunidad interna que, bueno, allí tenemos a Javi que muchas de estas cosas las ha parido él. Todo esto con Google, con herramientas de Google que mi hija, bueno, las utiliza con nueve años. Se crearon, ya te digo, se hicieron cuestionarios, se hicieron análisis, se hicieron cursos de formación personalizados. Se hizo de todo. Y después de todo esto, la gente seguía pasando de Google. Ya había más gente trabajando con Google, pero seguían pasando de las herramientas de Google. Lo que me llevó al tercer aprendizaje. Pregúntale siempre a la gente. Pregúntale, porque es que a lo mejor muchas de las cositas que nosotros le queríamos dar, o ellos no las necesitaban o necesitaban otra cosa diferente. ¿Os va sonando un poquito la historia? ¿Alguno le suena? Por favor, manos levantadas, por favor. Manitas, manitas, manitas. Por aquí no suena ninguno la historia. Yo estoy hablando desde el punto de vista del cliente, que yo estoy aquí en medio. Que yo soy cliente, yo soy el que paga las facturas de... ¿Cuál es el texto? ¿Vale? Pues... Pues sí, es duro, pero es así. O te adaptas o mueres. Hombre, yo no os voy a decir que tuve depresiones e historias de esas, porque eso suena aún mal. Pero mi hija empezó a llamarme Fran. Yo me pegaba más tiempo peleándome aquí con la gente y buscando soluciones que realmente... Oye, teniendo una vida y demás. Entonces, bueno, antes que morir, pues... Experimentaba. Y seguía experimentando. Me lo tomaba como un experimento. Digo, mira, yo esto no me lo puedo tomar como un proyecto de blanco o negro. O es éxito o es un fracaso. Digo, mira, vamos a seguir experimentando. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Diez minutos? Ahora mismo estamos ya otra vez en picado para abajo. ¿Vale? ¿De Madrid hay alguien aquí? No tenemos... ¿Tú solo te has dejado de Madrid? ¿Dos personas? ¿Tres personas de Madrid? ¿Tres personas? ¿Cuatro personas? Bueno, por lo menos tengo ya cuatro atentos a esto. ¿De Barcelona? ¿Uno? ¿Dos? Ah, de Barcelona y más, de Barcelona y más. Bien. Ya tenemos Madrid y Barcelona. ¿Vale? Y entramos en la segunda aventura. Esto lo conoces ya. Las cinco sedes, 40% de movilidad, etc., etc., entidades de formación, los cines negros. Campos universitarios EUSA. Vamos a matricular a 2.000 alumnos. Esto se hacía cuando llegamos nosotros a mano. Bueno, se hacía con un formulario y la gente tenía que rellenarlo. Entonces, las colas que había eran brutales. ¿De acuerdo? Bueno, pues, lo mismo que con Google. Bueno, nos explicaron cuál era el proceso, no voy a entrar en cuál es el proceso y demás. Pero lo mismo que con Google, pues bueno, empecé yo a investigar y a participar en jornadas y a enterarme de cómo era el tema. Y una de las veces entré en la web de Odoo, que la conoceréis todos, y vi esta maravillosa presentación que me encantó. No, porque fue la primera vez que me hablaban de algo que no era tecnología, una empresa tecnológica o una organización tecnológica. Este era el modelo que teníamos. Que tenemos. Nosotros tenemos SAP también. Eso nos lo ha contado mi gerente esta mañana. Tenemos SAP. Tenemos SAP. ¿Quién le ha dicho que le ha dicho? Gracias, gracias. Me hubiera gustado que fuera solo para llamar a Nencio, porque no sabe los dolores de cabeza que me da a mí esto también. No, es cierto, lo tenemos. Lo tenemos desde el año 2008. Lo tenemos en una máquina Windows 2008. Y que me cuesta sangre, sudo y lágrimas mantenerla. La base de datos creo que era SQL Server 2007, porque eso me ha quedado más de tiempo. Pero nos duele mucho, nos duele mucho la cabeza. Pero bueno, en cualquier caso, la mentalidad de la cámara era esa. Todo centrado alrededor de la contabilidad. ¿Vale? Que era casualmente lo mismo, lo mismo, lo mismo que aparecía en la presentación de Odoo. En la cual todo estaba centrado en la contabilidad. Pero, sin embargo, la empresa moderna es lo que está centrado en el cliente. En nosotros. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya hay un conflicto entre lo que tenemos y entre lo que queremos ser. Entonces, a partir de ahí, cuando yo eso se lo cuento a mi equipo directivo, o sea, a mi gerente, a la directora financiera, al secretario general y nada, ven la luz y dice, maravilloso. Lo queremos. Te lo compramos, Fran. Queremos la estrella de la muerte. ¿Alguno me acompaña con el chan, 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 chan? Bien. Pero es que ahora me las quiero para allá, porque ya me las has contado hoy y ya los quiero para allá, para antes de ayer, porque, coño, es que esto es fantástico lo que nos has dicho. Oye, vamos a cambiar la mentalidad, ya no es contabilidad, ya es el cliente, qué maravilloso mundo, esto qué sencillo, qué perfecto. Vamos allá. Perfecto. Se define todo el proceso, se hacen unos esquemas de puta madre, se para tanto para EUSA como para nuevas profesiones, como para cámaras. El que quiera alguno de estos, lo puedo pasar después de la presentación, pero creo que entrar en el detalle ahora mismo no merece la pena. ¿Alguno quiere que entre en el detalle? No os voy a aburrir, ¿vale? Bien. Aquí se montó la interfaz con SAP, porque SAP lo seguimos teniendo. ¿Vale? Para la parte de contabilidad. Que contabilidad no quiere que se le toque por ahora nada. Pero, para el resto de la casa, tiramos a la basura todo lo que había y empezamos a mirarlo todo hacia Odo. Ese fue el primer paso que hicimos. Nosotros teníamos una web, que montamos una web en Drupal. Esa web la teníamos conectada con, o sea, enviado los datos con un via web service a SQL Server y de SQL Server no lo traíamos a Odo. Odo lo mandaba otra vez a SQL Server y SAP se lo llevaba de ahí la parte de contabilidad. No os voy a contar todo el proceso, porque ya os digo que es un poquito faragoso, pero básicamente la gente se inscribía por ahí, en la web, los datos llegaban aquí, en Odo se generaba factura y se mandaba la factura para que SAP la contabilizara. No tiene mucho mayor misterio. Pero ya muchos de vosotros seguramente podréis contar muchísimas más historias sobre esto. Pero bueno, ¿qué empezó a pasar aquí? Nosotros habíamos montado la estrella de la muerte, además de la muerte mundial. Pero los estudiantes, cada vez que se metían en la web para meter sus datos, pues no tenían ni idea de cómo meter los datos en esa web. Un chaval de 18 años, el tema a Iván les quedaba un poquito grande. Al final la estrella de la muerte que montábamos fue una cosa parecida a eso. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Oye. Gracias, oye, de Tenerife, de Tenerife. Un aplauso aquí para Tenerife, ¿eh? Sí, no tengo voto, pero yo doy el voto para que el año que viene las jornadas estén Tenerife, ¿eh? Bueno, es muy sencillo. ¿Volvemos a lo mismo? Cuando montamos todo esto fue un fracaso estrepitoso. O sea, eso fue un proceso. Si lo de Google nos había dolido, esto ya, los alumnos con fallos, las facturas con fallos, en SAP entraban las facturas también con errores. Bueno, aquello fue un infierno. No, no. Total. Pero bueno. Aprendizamos. ¿Qué aprendimos? Pues que bueno, ¿qué es más importante? Tener poquitas cosas funcionando que muchas sin terminada. Porque de verdad, al final lo que el cliente te valora y por mucho que tú hayas montado la NASA por detrás, el chavalito que estaba en su casa no tenía ni idea de todo lo que había montado. Y estaba hablando de una universidad privada, ¿eh? 6.000 pavitos años. ¿Vale? El chaval metiendo los datos tenía muchos problemas. La web funcionaba de puta madre. ¿Vale? La web se indesaba en Google que era un gustazo. Pero ahora le mete los datos y el chaval fallaba. Por lo tanto, empezamos a grabarnos a fuego en nuestras entrañas que huimos de los proyectos grandes. Que entregamos trozos pequeños de cada proyecto funcionando. Esta frase, esta frase es de un compañero nuestro, este compañero falleció, Antonio Montiel, ¿vale? que algo nos enseñó. ¿Vale? Lo que no sé es cómo sigo aquí, la verdad. Después de las cagadas que llevo, siguen creyendo en mí. ¿Vale? Pero bueno, mientras vosotros no me echéis, seguiré contando mis batallitas. En fin. El cliente, al final siempre decimos que centras en el cliente, pero tío, ¿y House que me dice que todos los clientes mienten? Qué cabrón, tío. Ahora que yo estaba centrado en el cliente y ahora que me he dado cuenta que realmente el cliente tiene razón, me veo un capítulo de House, hace tiempo, y me dice que todos los pacientes mienten y yo digo, hostia, que es que algo de razón tiene. Bueno, empiezan a encenderse de lucecitas, digo, para, para, que esto no va a ser tan sencillo. Pero es que encima, además, me pongo a leer la biografía de este job y me cuenta que es lo mismo, tío, que a los clientes no se jodan lo que quieren, que hay que enseñarles lo que quieren, lo que necesitan. Por lo tanto, me pongo otra vez en la aberta. Y ya en una charla de estas giles y demás leo que si el problema es que no entendemos el problema. Entonces ya es cuando ya empieza, la máquina empieza a echar humo, ¿vale? Y a esta conclusión llegué yo ya hace tiempo. A esta conclusión llegué yo hace tiempo, ya la tenía y ya digo, bueno, es que esta... Cuando vais a un cliente, ¿qué estáis viendo al cliente? ¿O ya la implementación que le vais a hacer? Porque yo cuando me sentaba antes con los usuarios, iba viendo rápidamente, a este le voy a colocar el drive aquí, a este va a entrar por el CRM allí, a este por aquí, por allí, ¿vale? Porque al final nosotros, y yo ya me incluyo, ahora voy a poner el lado de la parte técnica, de la parte tecnológica, porque al final nosotros estamos muy condicionados por la tecnología y ponemos la tecnología delante de todo. Entonces, todo lo que vemos son claves y vamos con nuestro martillo pegando martillazos. ¿Vale? Bueno, pues, otra abertita roja que yo me ponía ahí que decía, bueno, el cliente tendrá razón, el cliente miente, el cliente no sabe lo que quiere y yo, yo, mis técnicos, pues vamos con el martillo dando martillazos. ¡Pum, pum! Sea un clavo, sea un martillo. Sea una puntilla. Bueno, pues, empecé a estudiar más el tema y a investigar y demás y me di cuenta de que una cosa es lo que el cliente pide y otra cosa es lo que el cliente necesita. Porque el cliente me puede pedir una espada láser, pero realmente lo que es que eres corta jamón, coño. ¿A qué te ha pasado? ¿Te ha pasado? Vale. Menos mal que te he visto reír, porque te estaba viendo ya que te iba a quedar por mí. Ángel, café aquí, ¿eh? Bueno. Y empecé a planificar como llevo planificando toda mi vida, con mi planning, con mi peri y demás. Y tenía ahí lo de Dios es Cristo con todos los proyectos que llevábamos. Y de repente, mi hija, una vez viendo los dibujitos con mi hija, nueve años, ¿vale? Ha hecho la comunidad hace tres semanas. ¿Tú me vas a preguntar? Vale, 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 vale. El plan perfecto del coyote. ¿Conocéis el coyote, no? ¿Hay alguno que no lo conozca? ¿Se lo tengo que explicar? ¿No? Guay. El plan perfecto del coyote, que lo diseña, que lo pinta y demás. ¿Os tengo que poner la última? ¿La siguiente? ¿Sabéis lo que pasa, no? ¿Alguna vez ha pillado al coyote al correcamino? ¿Alguno de esos planes que ha hecho el coyote han funcionado? ¿Sí? Será un cine negro, será un cine negro. Será un cine negro. Bueno, pues nada, yo llegué al siguiente quinto y último aprendizaje. Que por mucho que planifiquemos, por mucho que queramos, tenemos que tener una mentalidad de experimentación. Tenemos que ir experimentando, señores, de verdad. Que es que yo os hablo de mi experiencia, ya cada uno que lo junte con lo suyo. Si quieres, la realidad es esta. Que o vamos haciendo pequeños experimentos, vamos colaborando con los usuarios, vamos conociendo y descubriendo de la mano de los usuarios o de los clientes lo que necesitan, o estamos totalmente perdidos. pero bueno, yo seguía sobreviviendo y sigo sobreviviendo y aquí estoy. ¿Vale? Hasta que llegué a esta conclusión y digo, coño, es que ese soy yo. O sea, yo he hecho grandes cagadas, muy, muy grandes, muy, muy grandes, y en mitad de la implantación de SAP no cepillamos. O sea, cuando ya llevamos un 70% de la implantación no cepillamos todas las máquinas virtuales. todas las máquinas virtuales. O sea, los tres servidores no los cepillamos y tuvimos que ir a buscar a alguien que no los restaurara. En fin, aquello fue un peliculón. Pero bueno. Entonces, básicamente, vale, vale. Para terminar, es que no me has avisado, cabrón. Ya te quedaste sin premio. Te quedaste sin premio. Bueno, para terminar, muy básico. yo después de todo esto ya me hice agilista, pero de alma, de cuerpo y alma. ¿Por qué? Cuando empecé a leer los principios del manifiesto ágil, yo no sé si son algunos, ¿me levantáis la mano, por favor? ¿Alguno que lo conozca? Nada más, nada más, ¿de verdad? ¿En serio? No me jodáis. ¿Esta es la comunidad Odú? ¿Esto es lo que sabéis del manifiesto ágil? Oye, ¿alguno hace scrum? Por favor, scrum. ¿Camban, por lo menos? Bueno, ya, vale, 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 por lo menos, qué susto, tío, me había cojonado. Vale, pues, básicamente uno de los principios es colaboración con el cliente, perfecto, y colabora con todo el mundo, los usuarios, los clientes, los proveedores, los compañeros, pide ayuda siempre y da tu apoyo cuando se te pida. ¿Os suena? ¿Os suena? Los que habéis levantado la mano, por favor. individuos e interacciones, pregunta a la gente siempre. No a las aplicaciones y a la tecnología, pregunta siempre por qué, busca siempre el valor para el negocio, comparte tus por qué. ¿Lo estáis compartiendo? ¿De verdad? ¿Soward funcionando? ¿De verdad entregáis cosas a media? ¿Sí? Pues, pocas cosas funcionando, mejor que muchas sin terminar. Lo que no está listo no se entrega. Y, mi Antonio, muchos de los proyectos grandes, o sea, oímos de los proyectos grandes, tenemos trozos pequeños de cada proyecto funcionando. ¿Y la mentalidad de experimentación? ¿Los experimentos? Respuestas del cambio. ¿De acuerdo? Pues, nada, muchísimas gracias a todos y espero que lo paséis bien.